Chicos, yo un pedido de la solidaridad, cambiamos un poquito la onda. ¿Por qué? Porque se están necesitando dadores de sangre para una familia santagueña que está aquí y no consigue porque justamente no es banquera de la ciudad de Córdoba. De manera urgencia, chicos, con DNI para todos aquellos que puedan presentarse en el sanatorio Allende de la calle Independencia de 8 a 10 de la mañana es para José Antonio Ormaechea. José Antonio Ormaechea, bueno, una persona de Santiago del Estero que se indama de necesidad de manera urgente dadores de sangre y todos aquellos que se puedan acercar de 8 a 10 de la mañana en el sanatorio Allende por calle Independencia. Únicamente Nueva Córdoba, no el de Santa. Por calle Independencia, exactamente.